Mundialito Rusia 2018 ¿Qué tal amigos? Como siempre un gusto saludarles Bienvenidos a Tiempos del Deporte, edición Mundialito 2018 Yo soy su anfitrion, Hugo Santos Gallagher Y hoy vamos a hablar de una de las selecciones que siempre es favorita Bueno, en los años recientes es favorita Para llevarse el título de la Copa del Mundo Pero no lo logra Y me refiero a Portugal, exactamente Mucha gente dirá, ¿y a poco en serio, neta? Y porque seamos realistas Aun teniendo a Cristiano Ronaldo Uno de los jugadores más cotizados del mundo De los de mejor calidad No logran conseguir nada Bueno, a excepción de la Eurocopa del 2016 Pero en este caso estamos hablando del Mundial Pero empecemos con esto Solo han clasificado 7 veces al Mundial Y la primera vez fue en Inglaterra 66 O sea, imagínate Tantas Copas del Mundo Y nunca clasificaban Y ese mismo Mundial de 1966 Ha sido el mejor para Portugal hasta la fecha Y la gran figura de en ese entonces Era nada más y nada menos que Eusebio La Pantera Negra de Mozambique La apodaban así porque nació en Mozambique Que en ese entonces era una colonia de Portugal Hasta 1950 Y no la tuvo fácil Ya que creció en extrema pobreza Y obviamente su talento para el fútbol Lo llevó a dimensiones que ni él se imaginaba Y en ese circo llamado Mundial del 66 La Pantera Negra anotó 9 goles Siendo el máximo goleador de la justa Ese mérito le valió un premio de 1000 libras esterlinas Pero sobre todo uno de los grandes méritos de Portugal Fue vencer a Brasil El campeón defensor en ese entonces de la Copa del Mundo En primera ronda, imagínate Brasil con su supergeneración de astros Que obviamente incluían a Pelé Pero la pila no les alcanzó lo suficiente Para alcanzar la final Ya que fueron echados en la semifinal Por el anfitrión, o sea Inglaterra Después de eso no volvieron a clasificar A otro mundial hasta México 86 Donde hicieron el ridículo Porque primera ronda no pasaron Después de eso pasaron otros tantos años Para volver a ir a la Copa del Mundo Esta vez en Corea Japón 2002 Donde también quedaron en primera ronda Incluso ya teniendo a grandes figuras del fútbol mundial Como lo era Rui Costa o Luis Figo Fue hasta Alemania 2006 Que pudieron alcanzar un nivel suficientemente alto Y respetable que fue la semifinal Claro quedaron en cuarto lugar Pero al menos ya no hicieron el ridículo Como en años anteriores Y en esta selección cabe destacar Que ya estaba un joven de 21 años Llamado Cristiano Ronaldo Con todo y esto aún así Portugal no ha sido una de las selecciones Más destacadas de la Copa del Mundo A pesar de ser favorita ya en varias ocasiones Especialmente en años recientes Aún así teniendo a Cristiano Ronaldo Yo no apostaría del todo a Portugal Pero esa es mi opinión Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones Amigos si les gustó el video Por favor compártanlo con todos sus amigos En sus redes sociales Suscríbanse a la página Como siempre les ando recordando Para seguir recibiendo más videos como este Yo soy Hugo Santos Galaguer Hasta la próxima